De que soy celoso, sí, yo soy muy celoso Ella es la mujer que a mí me pone nervioso Y con su belleza todos me la admiran Y aunque sea a mí así, pero soy celoso Y aunque sea a mí así, pero soy celoso Cuando está en la calle, por donde camina Su pelo, su aroma, su cuerpo fascina Y aunque sienta orgullo, porque me la admiran Me lleno de celos y no es culpa mía Me lleno de celos y no es culpa mía Por eso siempre digo que lo que se hereda no se hurta Vivo enamorado, sí, pero soy celoso Tener su calor, su piel, me siento orgulloso Y con su belleza todos me la admiran Y aunque sea a mí así, pero soy celoso Y aunque sea a mí así, pero soy celoso Cuando está en la calle, por donde camina Su pelo, su pelo, su aroma, su cuerpo fascina Y aunque sienta orgullo, porque me la admiran Me lleno de celos y no es culpa mía Me lleno de celos y no es culpa mía Me lleno de celos y no es culpa mía De que soy celoso, sí Yo soy muy celoso Me lleno de celos y no es culpa mía Me lleno de celos y no es culpa mía Me lleno de celos y no es culpa mía